Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Dices que ya no me quieres cabrona, eso yo ya lo sabía Ya me metí a tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ya me metí a tus quereres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Báilele, báilele con los alameños de la sierra Por hoy pasitos y reños marientes De cabronas como tú cabrona, tengo las calegas llenas De cabronas como tú cabrona, tengo las calegas llenas Cuando las quieras vender cabrona, a peso doy la docena Cuando las quieras vender cabrona, a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Ay, 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 a peso doy la docena Agua de las verdes matas cabrona, no llores porque me matas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Aunque te mire parada cabrona, me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas Ay, 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 me gusta mirarte a gatas En el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordillo Y en el árbol de mi casa cabrona, tengo un caballo tordillo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Para montarlo seguido cabrona, como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Ay, 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 como me enseño contigo Y así nos vamos A los calcitos sierreños A las meños de la sierra de París A las meños de la sierra de París A las meños de la sierra de París Gracias por ver el video.